Hola, hola, buenas tardes, banda de la cámara, ustedes en esta última tarde, Edito Juárez, San Tomás, San Tomás, Ocotepec, 2, 2, hola, 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 hola. Hola, hola, buenas tardes, damas y caballeros, somos amigos de la NNK, la reina de la chulera, directamente desde el jornalista de salud, desde Coahuaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!